Buenos días damas, buenos días caballeros, placer inmenso para mí de estar siempre con ustedes. Este es el gobierno de la línea punto com. Cinco astrolos trabajando gratis para ti. Así es que hoy será un día excelente. Hoy será un día magnífico y excelente también. Recuerda algo muy importante, que los amigos son como los libros. No necesitas tener muchos, sino los mejores. Y el que nace diamante, no alardea de su brillo. Conquista el miedo, es el comienzo de la riqueza. En mis planes, nunca estuvo rendirse. Así es que adelante, que tú puedes. Vámonos inmediatamente con los números de la suerte para el día de hoy. El astrólogo número uno dice que el 30, 57, 18, 17 y 38. El número dos, 24, 47, 04, 93 y 19. Parejas, 166 y 11. Dos cifras, 1975, 1957, 1966, 1900 y 1930. Muy buena suerte. Tu trabajo hoy es darle me gusta al video, suscribirte al canal y cuando te salga la campanita, dale click para que todos los días te lleguen mis notificaciones. Gracias por tu apoyo.